Última, mañana, mañana, mañana. Estos tipos no pueden hablar con nadie. Y nadie puede hablar con ellos. Nos llevó años ganar esta guerra. ¿Cuál es su nombre? Eleuterio Fernández Guidovara. Mauricio Rosencoff. José Alberto Mujica. Retírese. ¿Se alimenta bien? ¿Come? Tendríamos que haberlo matado en su momento. Ahora lo vamos a volver locos. Ustedes ya no son presos. Son rehenes. Así que usted es el escritor. Hay una chica que me gusta. Puede ayudarme. Hace siete años que no leo. Tiene que agarrarse de lo que pueda, Mujica, en este momento. ¿Es creyente? ¿Cree en Dios? Que Dios haría esto. ¡Quiero mi hierba y mi pelea! Una mariposa. Lo siento, pero su hijo no se encuentra disponible. ¿Y dónde está? Vos tenés que resistir. Y no dejes que te embaste. Y ustedes querían cambiar el mundo. Yo hice lo que hice porque creía en lo que hacía. Y acepto mi castigo. Y ni usted ni nadie va a darme por derrotado. ¡No! ¡No! Sobreviva. Falta poco. ¡No! 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 ¡No!